¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Aux Tennis. ¿Para qué? Para jugar un partido individual en profesional, porque me lo habéis pedido, tengo miedo. Vamos a jugar la final con Roger Federer contra John Isner, aquí en el torneo del Master 1000 de Mian. Yo suelo decir Miami porque me mola decirlo así. En fin, os voy a resumir un poquito cómo han sido todos los grupos, por así decirlo, desde octavos hasta la final y todos los partidos, ¿vale? Al menos los más importantes, como por ejemplo el de Novak Djokovic contra Roberto Bautista, que empezó ganando Novak Djokovic con un 6-1 aplastante en juegos. El primer set fue del serbio, pero luego aquí el español jugó muy bien después y ganó los dos sets siguientes con un 7-5 y un 6-3. Luego tenemos también, bueno, los partidos de Roger Federer, que ha reventado todos los partidos, así que no voy a nombrarlo mucho. Tenemos otro partido con Kyrgios, que bueno, ya sabéis que me cae bastante mal, así que me alegré cuando perdió contra Borna Kori, croata. Y tenemos también, por ejemplo, Stepano Cisipas, que jugó contra Denis Chapovalov, el cual pues este último le ganó, así que nada. Continuamos también con David Goffin, que jugó contra Francis Tiafó, el cual pues también ganó este último, ¿no? En cuartos, Roberto Bautista, el español, jugó contra John Isner, el que tenemos aquí, enfrentándose la final, ya sabéis, una bestia parda. Y bueno, el español no pudo contra Estados Unidos, así que bueno, un partido bastante igualado dentro de lo que cabe, 6-7, 6-7 para el estadounidense. Y bueno, pues luego Roger Federer en cuarto de final también jugó contra Kevin Anderson, que bueno, también apalizó el primer set con un 6-0 y un 6-4. Y bueno, no hay mucho más que comentar, las semifinales fueron John Isner contra Felix Auger, que bueno, estaba jugando el chaval muy bien y tal. Y bueno, era como una nueva promesa o algo así, por lo que tengo entendido, la verdad es que el partido no lo vi. Y además que se supone, se supone porque esto ya lo desconozco, que jugó también bien teniendo en cuenta los resultados contra John Isner, que como sabéis ganó, ya que está en la final, y quedó 7-6, 7-6. Roger Federer jugó contra Denis Chapovalov y bueno, pues ganó también 6-2, 6-4. Ahora, estos dos grandes, John Isner y Roger Federer, se enfrentan para darlo todo aquí en el Master Meal de Miami, a las 7 horas españolas. Así pues, comenzamos. ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gente, esto empieza ya! ¡Vámonos! Bueno, esto empieza ya, ¿eh? Madre mía, qué moradita la pista. Aquí me dan demasiado fuerte, es menos intensa, ¿no? Pero bueno. Debería ser menos intensa, en fin. Esto comienza ya, gente. ¡Vámonos! Ya sabéis, una bestia parda, John Isner, está en profesional, como ya sabéis. Y yo ahora mismo, eh... No sé ni cómo estoy controlando al... ¿Lo estoy controlando yo? Sí, 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 lo estoy controlando yo. Vale, por un momento creía que estaba jugando con... O sea, la máquina era Federer y la máquina también era John Isner. O ha mejorado... Bueno, ha mejorado, no sé si... Para... Buenísima. No sé, como que noto un cambio en el juego, gente. A lo mejor es por ponerlo en profesional o algo, pero veo... O sea, noto como que el personaje, el muñeco, va como imantado hacia la bola. Antes no pasaba eso. Igual será de haber jugado a otros juegos de tenis. Puede ser. En fin, ya sabéis, John Isner ahora mismo es noveno. Creo que ha conseguido estar ya con los partidos que ha ganado tercero. Y... ¡Vámonos! Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos con él. Ah, liftado. Bueno. Vámonos. Vale, voy a intentar. Ahí está. Cruzar más la bola. Porque ahora, ya que el jugador... Ahora sí que va solo de verdad. Vamos. Uh, la bolea, la bolea, la bolea. Y... ¡Qué cabrón! El globo, malo. Ah, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, Pablo, qué malo. Mira, se ha puesto rojo, Federer, de vergüenza. Qué buena, John. Qué buena. Ya sabéis, un gigante. Mide 2 metros 8 centímetros, creo. Casi 2 metros 10. Es una bestia. Pesa como ciento y pico. Vamos a ver la repetición. Claro que sí. La repetición, por cierto, la cámara va fatal. A ver si lo corrijo. Aquí está. Desactivado. Vale, esto era lo que me parece que me estaba fastidiando. En el eje Y, sí. Eso es lo que me estaba fastidiando. Por cierto, para los que me preguntan cómo tengo la cámara de juego y demás. Como veis, cámara alta. El cambio de cámara seguirá al usuario. Así que, ahora ya repetimos. Y ahora ya sí puedo controlarlo mucho mejor. Hombre, por favor. Vámonos. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaos. Placa. Sube. Intento el cruzado. Y. Le da bien. Intento el paralelo. Y. Vámonos. Cómo se tira el campeón. Fijaos que el paralelo era bastante decente. Era profundo y todo. Y le sale un globazo. De la ver, ¿no, gente? Yo hago un mal globo. Igual tenía que haber tirado un. Un golpe neutro y ya está. Y bueno, pues remata ahí. Perfectamente, ¿eh? Qué cabroncete el gigantón este, ¿eh? Fijaos, fijaos. Placa. Y. Vámonos, ¿eh? Madre mía. Madre mía, tú. Y voló. Y voló, ¿eh? Y voló. Bastante. Me ha gustado mucho, ¿eh? Bastante buenos detalles. La cara. Las físicas. La postura. Todo. Bastante bueno. Incluso la sombra más o menos decente. No está nada, nada mal, ¿eh? Puf. Bueno, bueno, bueno. Que me la comía, chaval. Que estaba despistado. Pues lo dicho. Número 9 del mundo. John Isner. 33 años, si no me equivoco. Y. Uf. Me va a reventar. Me va a reventar el colegui. Nada, nada. Muy mal, Pablo. ¡Guau! Vaya, me ha roto la rodilla. Sí, la columna. Me la ha roto. Venga, va. Concéntrate. Es un set a 6 juegos. Así que venga. Vamos a ello. Tiene un saque también demoledor. Obviamente su altura le ayuda bastante. Y tengo que habituarme un poquito al... Ahí está. Sí, señor. Vamos a jugar. Y romperle un poco las rodillas. A ser posible. Y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Un buen mate. Un buen mate que, por cierto, he podido nivelarlo. ¿Esto lo han corregido o qué pasa? Ojo, eh. Me parece que está mucho mejor el juego. Os lo digo en serio. Ya sabéis lo tiquismiqui que soy. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Lo juego. Otra vez. Vale, vale, vale. Bueno, es que es lo que... Es lo que debe hacer, ¿no? Un saque potente y subida y... Y rematar. Saca y volea. Clásico. Vamos a intentar jugar más con el paralelo, quizás, ya que si intenta subir de cruzado, el paralelo le puede molestar. Y un globo a este gigante es bastante, bastante complicado. Bastante, eh. Uf, uf. Se le han quedado en la red, lástima. Pero venga, continuamos. No perdemos la calma. Uf, uf, uf. Me iba para la izquierda, gente. Estáis sacando a la T. Me cago. Me cago en Panini, chaval. Mira que ha sacado un poquito más tranquilo, a 184. Pero me ha pillado, me ha pillado. Ah, se me ha ido, se me ha ido muy mal, Pablo. Se te ha ido muy mal. Bueno, no pasa nada. La ventaja de él. Vale, vale. Tiene tendencia a sacar la T. Por poquito. Yo también he visto Clara afuera. Me gusta que la máquina también pida el ojo de halcón. Si no me equivoco, son tres ojos de halcón por partido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha mejorado el juego, ¿eh? Ha mejorado, ha mejorado el juego. ¿En qué me baso para decirlo? En dos factores. Uno. La volea, como veis, no ha sido ajustada a la línea como antes pasaba y antes me quejaba. ¿Vale? No es tan irreal como antes. Es más, ahora es real. No apunta siempre a la línea como antes. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ábrete ahí. Ah, tío. Tienes que ser más rápido. Vamos a ver si podemos... El revés que tiene ya sabes que es a dos manos, aunque ahora ha sido... Vámonos, vámonos. Muy bien, Pablo. Muy bien. Lo dicho, con el mate también pasa lo mismo, que puede no ajustarlo tanto a la línea. Porque antes era como siempre a la línea. Voleabas y era línea y era muy, muy falso. Era algo prácticamente imposible. Vale, cuidado que envuelve. Ah, qué lástima. Me he tardado mucho en soltar. Venga, va. ¿Volverá a intentar a T o no? Estamos ahí a la T. Estamos ahí. A la T no, perdón. Bien, bien, bien. Estamos teniendo también suerte de que se le quedan en la red justitas, ¿sí? Que podría igual dar en la red y entrar, pero no entran. Bueno, yo mentalmente debería... No. No. Qué cabrón, otra vez. ¡No! Me fallece eso, Pedro. Ay, tarda mucho. Qué buena, ¿eh? Qué buena, tío. Está siendo emocionante. Este vídeo va a ser larguito, gente. Vale, vale. Así o fuera, así o fuera. Uf. Estoy jugando bastante mal, ¿eh? En cuanto a... No en cuanto a golpeo, que puede ser que también, sino... La cámara, por cierto, ahí muy buena, ¿eh? Sino también a... Hacia dónde mover la bola, ¿no? Vale, fuera. Estupendo. Y por fin ha sido juego. Pues muchas gracias por las recomendaciones de jugarlo en profesional. Profesional. Vámonos. Vamos a sacar. Muy abierto. Vale, tranquilidad. No pasa nada. Venga. El segundo. Vale. Fuera. No me he fijado, la verdad. Y no ha pedido nada. No ha pedido ojo de halcón. Qué lástima. A ver si me acostumbro un poquito al saque, ¿eh? Me resulta un poquito complicado, la verdad. Vamos a intentar buscar el contrapié. Vamos a correr. ¡Lol! Vamos a... Rilantizar un poquito la bola. Vale, me imaginaba el paralelo. Mierda. No he soltado, gente. Me tardé en soltar. Vale, 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 vale. Muchísimo mejor el juego, sí señor. Bueno. Al reloj. Se me va muy, muy atrás. Y Federer juega muchísimo más adelantado, ¿eh? Federer le interesa terminar los puntos cuanto antes. Venga, vámonos. Vamos a dejar ir... Ah, tío, qué mal, Pablo. Qué mal. Me está haciendo sudar, ¿eh? Me está haciendo sudar. Sí señor. Vamos a subir. Vale. Errores no forzados, ¿eh? Si ganamos, es por errores no forzados. Vamos, sube, 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 sube. Vale, esto es lo que os digo, ¿vale? Que apunta muy a la línea. Esto para mí es un poco fallo. Porque se va directamente el apuntar hacia allí y prácticamente no falla. Eso entonces es un poco falso. Pero parece que lo han corregido un poco. Al menos esa es la sensación, como digo, que me ha dado. Ah, qué lástima. Qué lástima, tío. No me da tiempo. No me da tiempo, tío, de cruzar mucho la bola. Vale, creía que iba a jugar con el cruzado. Sube bien. Buenísima, Isner. Buenísima. Bien atento el paralelo, ¿eh? Es que, claro, un globo, es que me da mucho miedo. Tiene que ser un buen globo, ¿eh? Uf. Ni de coña. Bueno, ventaja. Que no nos hunda la presión. Vamos. Y te hago en todo. Hacia afuera, hacia afuera, Clara. Qué lástima, ¿eh? Venga, va. Uno iguales. Doble... Dos, perdón. Dos iguales. Dos. No, uno iguales, vale. Estaba yo pensando cuando ha habido dos roturas. O sea, ha habido dos roturas de cada saque. ¿Doble falta? Genial. Vamos. Bueno, eso ha sido un poco falso, amigo. Eso ha sido un poquito falso, pero bueno. Habéis visto que el globo lo ha hecho bien, ¿no? Al final. ¿Lo ves? Este problema ha sido, por ejemplo, uno de los problemas que tengo con este juego es que en esa ocasión me hubiese, sería, habría sido súper fácil tirar, o sea, apuntar hacia la derecha, ¿vale? Así cruzado y ya está, pero no he podido porque la bola me ha venido muy rápida. La bola me ha venido muy rápida y no, el juego no me ha dejado. ¿Entendéis eso? ¿Entendéis eso? ¿Entendéis eso? ¿Entendéis eso, por ejemplo, en el Toyspin? Pues no, no sería pasar. Vale. ¡Vamos! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Venga, va! Me la voy a tener que jugar con algunos golpes más potentes. Golpes potentes. Que me parece que era con R2, X, círculo y tal. ¿Vale? 30-40, va. Tenemos que ganar este punto sí o sí y los otros dos también. ¿Vale? ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡Corre! ¡Buena! ¡Venga! ¡Vamos! Me la juego. ¡Vámonos! Y va a ser un globo cruzado, ¿eh? Bien, estamos atentos al servicio. Ese es bueno. No me pilla. Como saca abierto me va a pillar, pero fuerte. ¡No, hombre, no! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, a hidratarse un poquito. ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Tú no te hidrates, chaval! Te voy a envenenar ahí la botellita de agua. Toma el perdedor, ¿eh? El saque no se me da bien, gente. No, hombre, no. Es que eso no es justo, tío. ¿Veis lo que os digo? Eso de bolear y que se vaya a la derecha, al tope y todo el rollo, eso no es justo. Porque eso no se falla. Es que eso no se falla. Ni tampoco se ajusta tan a la línea. Vamos a intentar seguir. ¡Ahí está! ¡Buen contrapié! ¡Buen contrapié! ¡Sí, señor! Ahí está. Me hubiese gustado ver un poquito más la expresión y tal, pero bueno, no lo vamos a repetir. ¡No! ¿Lo veis? Es que no se puede. ¡Ah! Me da coraje, me da coraje. No lo han solucionado del todo. Parece que en algunos puntos sí que es más manejable, pero en otros no. ¡Oh! No, no, no. Mírala, mírala. Míralo, míralo. Lol, pues, por bastante. Wow, muy buena. 30, 40. Es que no, tío, no. Da igual. Vamos. Pues me está pegando una paliza, ¿eh? Pues me está pegando una paliza. ¡Ah! Vamos a seguir con el revés, con su revés a dos manos, hasta alejarlo o cansarlo, tío. Bien. ¿Ha cambiado ya una mano extraño? No sé qué, o sea, creo que iba a ser un cortado o algo, pero bueno. Porque si no, no tiene sentido. Vale. Vale, vale, vale. No hemos quitado la bola ahí como hemos podido. Y le hemos causado el error, al final. El error no forzado, por supuesto. Pero es como podemos jugar ahora mismo, ¿eh? ¡No! Sí, sí. Chocas a cinco, ¿no? Madre mía. Se lo ha pensado, hola. Y ha dicho, bueno, pues caigo para acá. Que ya... Ya demasiado, ¿eh? Bueno, vamos a verlo en cámara de repetición, gente. Lo siento. Si a alguien no le gusta, pero a mí me mola la tele. Es que, fijaos cómo se lo ha pensado. Fijaos cómo se lo ha pensado, ¿eh? La maldita bola. A ocultar esto. A ver, la cámara lenta. Ahí está. Placa. Fijaos el... O sea, es que está muy, muy bien hecho, ¿eh? Se ha quedado como quieta en parte. Y ha caído. A ver... Os habéis fijado que ha perdido... La cámara es... ¡Uf! Horroso. A ver, vamos a fijar cámara. Ahí está. Ya está. Fijada cámara. Gente. Ahora ya no hay molestia. Fijaos el deslizamiento, el... La rotación, el giro de rotación. Cómo llega hasta parar el giro. Y luego ya cae, obviamente, sin girar. Sin efecto ninguno. Fijaos. Que no tiene efecto. Mola mucho, mola mucho. O sea, el efecto de la pelota es uno de los grandes puntos fuertes de este juego. Ya lo he dicho. Al igual que el saque de Isner. Tengo ganas de ver el partido. Perdona que no tenga mucho tiempo para subir tanto God of War y tanto tenis. Pero es que me estoy viendo unos cuantos partidos de tenis de Master 1000. Con la aplicación ATP TENIS TV. Que por desgracia no la tengo en la tele. Pero bueno, lo veo por la noche al final al acostarme. ¿A dónde vas? Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Me pillaba ahí, ¿eh? Me pillaba ahí, gente. Vámonos. 40 iguales. Estamos con roturas, ¿eh? A ver si conseguimos otra. Vámonos para atrás. Vámonos. Vale, estupendo. A ver si podemos consolidar. Y deberíamos igualar luego. Si rompemos, deberíamos ganar el saque. Porque es lo que se debe hacer. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Buena subida ahí. Ahí con decisión, hombre. Estupendo. Los buenos pasos. Genial. A hidratarse de nuevo. Gracias. Y a reventar con el saque. ¡Vámonos! Lo de reventar era broma. ¡Ah, tío! ¡Qué pena, hombre! No me falles esas. Federne, no me falles esas. Tenemos que jugar más con el saque. Voy a intentar eso. Abrirlo un poco. Es que, claro, tío. Es que si no puedo apuntar más a la derecha... Yo no quiero apuntar a la línea, gente. Es un poco injusto. Porque ese saque bolea estaba bien. Igual que este. Gracias. Uf, uf. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Sí, señor! ¿Cómo hemos podido? ¿Vale? Ahí el pasito también. Y la bola ha ido bastante... Bastante rápida. Vale, no pasa nada. Buena. Buena. Me revienta. Me revienta. Pero bueno, ya se mate, chaval. No puede ir más rápido. Un poquito falso, ¿no? La velocidad. Pero vale. El mate ha sido espectacular. Claro que sí. Potoma. Sí, señor. Vamos a verlo un poquito, ¿no? Un poquito de repetición. Sí, señor. Vamos a fijarnos por aquí. Fijados. Quitamos la HD. Se acerca. Y ahí está. Sí, señor. Y... ¡Uepa! Vamos a desfijar. A ver si podemos... Aquí nos fijamos, de nuevo. Placa. Placa. Si es que eres un gigante, tío. Si es que vas a pillarlas todas. De todas formas, se ha retrasado lo suficiente. El globo no iba mal, ¿no? El globo. Eh. Un poquito corto sí que se me ha quedado, la verdad. Se me ha quedado bastante corto. De hecho. Muy bien. Pues venga. Sake y bolea. Bien paralelo. Tenía que haber cubierto un poquito más el paralelo. Pues nada. Rotura. De nuevo. Tenemos que conseguir otra rotura. Y tenemos que ganar el saque como sea posible, gente. A ver si damos más profundidad a la bola. ¿Vale? Vale. Bien, 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 bien. Lo hemos dado apuradísimo. Vámonos. No, hombre, no, tío. ¿Y ese tiro, colega? Se me ha ido mucho. Necesito más precisión. En el golpeo. Igual me iría mejor sin los indicadores, eh. Incluso. O sea, fijarme más en el movimiento del propio muñeco. ¿Vamos? Vámonos. Lo veis, es lo que no me gusta. Que queda muy a la línea. No he apuntado tan ahí. Pero bueno. ¡Ah, tío! ¡Qué lástima! 241 kilómetros hora. Flípalo. Flípalo. El récord en cuanto está en 260 y algo, ¿no? Venus William. Llego a tener... Me la juego un poquito ahí. Vámonos. Ojo que llega. Corre. Vámonos. Paralelo. ¿Lo veis? Es que no se puede apuntar. Es que esos puntos son ganados, tío. Esos puntos son ganados y me fastidia mucho el perderlos. ¿Lo veis? Ese punto es ganado. Es que yo no estoy apuntando a la línea. Es un fastidio. A lo mejor me decís en los comentarios que hay una opción para, no sé, suavizar eso o algo. Subimos de nuevo. No. Es que intento. Todavía no he llegado a la bola. Intento corregirlo y no puedo, gente. ¿O tengo que ser muchísimo más preciso? Bueno, bueno, bueno. Para atrás, para atrás, para atrás. Madre mía. Vale, bien. Tengo que, quizás tengo que corregirlo yo mismo, ¿eh? Pero me parece que es demasiado complicado corregirlo para un punto tan fácil. No sé si me entendéis. Porque debería ser bastante fácil. Y no lo es. ¡Vamos! Ha entrado. Sí, señor. ¿Habéis visto ahí el efecto? Observar el efecto. Bueno, ahí levanta la mano. Fijaos. A ver, a ver si me puedo bajar. Ahí está. O sea, fijaos cómo rota. Y luego placa el efecto y hace que se vaya muchísimo más para la derecha. Es que son cosas que me molan muchísimo. Porque lo hace, lo hace muy bien. Da en la cinta. Pilla un efecto más lateral. Y el bote, placa, con el efecto. Eso se nota más, sobre todo, en movimiento ya. O sea, boom. Bota y se va más. Mola muchísimo, gente. Mola muchísimo. Placa. Y se va. Venga, vámonos. Esto lo remontamos. Jolín, chaval. ¿Y eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué es el golpe que ha sido? Bueno. Si le da mal, ha salido como ha salido. Y punto. ¿Lo veis? Vámonos. He tenido suerte ahí, ¿eh? He tenido suerte ahí. Bastante suerte. Ha sido un buen saque, de hecho. Era un paralelo lo que buscaba, pero se ha quedado muy muerta la pelota. No ha llegado a ser dejada, porque ya sabéis que tiene que votar dos veces en el cuadro de saque, de recepción de saque. Ahí se ha enfadado Isner. Venga, buena, 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 pero buenísima. Vale, estupendo. 15 iguales, va. Vámonos. Que no nos pille, que no nos pille. Gua, chaval. Esto llega a entrar y se nos complica muchísimo. Vale, ahí va mejor el tiro. Vale, ahí va mejor el tiro. Está jugando con la profundidad. Un poquito. A ver si nosotros también nos ponemos a jugar con la profundidad. Ojo de halcón. Vamos a ver qué pasa. Y... Buah, línea. Sí señor. Dentro. El punto se repite. No, ni de coña. Es que ahí... Cuando ya le daba golpe plano, ya es que no puedo hacer nada. Y un cruzao, es que siendo diestro, tiene mayor alcance. Venga, un contrapié ahí. Vamos, hay que pillarle. Pues no le pillamos. Vamos con el revés. Buah, chaval. Revolvemos las pelotas. Que falle él. Buena. Contra. No. No, no, tío. No, Pablo, no. Qué lástima. Estamos asfixiados también, eh. Me reventa. Hace un punto larguito. Sí señor. Fijaos la distancia recorrida. Un buen detalle. Que no me he fijado. No sé si eso ha sido de alguna actualización. O ya estaba. Desde hace tiempo. Vámonos. 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 Perfecto. Vámonos. Venga. Iguales. Paralelo y subimos. No. Imposible. Con ese saque. Imposible. Ahora sí. No. Eso ha sido una mierda. No, Pablo. Voy a abrir un momentito la repetición. Porque no me he fijado mucho en la bola. Y se me ha metido muy dentro. No, es que creo que Federer como que se ha adelantado demasiado. Yo no le había dado a adelantarse, eh. Yo quería esperar la bola. Vale. Cuidado con ese saque. A la T, Pablo. Que va con ventaja. Para ganar, eh. Punto. Buah. Este partido. Vaya tirazos. Vaya tirazos. Se me fue. Lástima, lástima. Muy buen juego. Muy buen set. Isner. Como veis, los efectos de la bola están muy bien. Cuando ha metido ahí un liftado y tal. Se ve como el... Se ve como gira mucho más la pelota. Con un golpe liftado que con uno plano. O con uno cortado, por ejemplo. Es la leche. En fin. 28 minutitos. Vamos a ver las estadísticas. Un poquito. Dirección de saque. Lo tenéis. Para los que les guste. Espero que os haya gustado. Recordad que hoy es el partido. La final. Federer. Que creo que ya es cuarto. Me parece. Ahora mismo. Ya es cuarto. Y si gana. Pues no sé. Cómo se pondría. Pero. Pero no lo sé. No lo sé. A lo mejor tercero. Segundo. No lo sé. Punto de peloteo. Esto lo he mirado ya. Sí, ¿no? Se me va la olla, gente. A ver. Golpe ganadores. Ahí lo tenemos. Yonis 9. Vamos a ver también ahora. La dirección del saque. Lo hemos mirado, ¿no? Sí, lo hemos mirado. Vale. Perdonad que se me va la hoyo. Y luego el resumen del partido. Ahí lo tenemos. 5 ace. Que ha dado Isner. Solamente una doble falta. Por lo cual está bastante bien. Golpe ganadores 12. Y yo 13. Errores no forzados. Yo he hecho bastante. 21. Él también ha hecho unos cuantos. 18. Punto de red ganado. 3 de 3. Y yo 2 de 5. Punto de red ganado. 5 de 9. Y yo 9 de 15. Unas estadísticas bastante lamentables. Para Federer. Punto ganado. 32. 38. Saque más rápido. A 250 de Isner. Una bestia parda. A los Rodrik. Andy Rodrik. ¿No? Que eran esos 250. 254. Aunque Serena Williams. O Venus. Serena o Venus. Venus. No. 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 Serena. Creo que será Serena. Creo que llegó también a 236. O algo así. Creo que se llegó a colocar la tercera. El tercer saque más potente. Y era. Era femenino. Así que. Guay. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias. Por apoyar estos vídeos. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.